Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 es saber qué hacer para saber hacia dónde ir. Nuestro plan es reactivar la economía de nuestro país. Nuestro plan es proveer energía y alimentos, es producir litio con valor agregado. Nuestro plan es industrializar, exportar con valor agregado y sustituir importaciones. Nuestro plan es generar química básica, industrializar alimentos y medicamentos. Nuestro plan es producir acero. Nuestro plan es producir biodiésel para la industria agroecológica en armonía con la madre tierra. Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025